saludos sufro son bienvenidos a mi canal vamos a hacer una guía hablando de las gemas normales en toda la profundidad posible ya como que sabéis que esas gemas sólo se pueden poner en el equipo secundario que puede tener una serie de huecos diferentes en general no varía mucho el amuleto creo que eso puede tener una de cada tipo el anillo una de un color aleatorio el guante máximo son tres amarillos el cinturón máximo tres rojos y las botas más y tres azules así que digamos que están limitados por el tipo de gemas que puedes llevar básicamente puedes llevar de tu color mejor seis tres en una de estas piezas uno aquí y uno en cada anillo y de las que no quieras pues el máximo llevarías esa combinación 43 en una de estas piezas y un en el amuleto básicamente sería la combinación que puedes llevar vale y estas gemas normales pues bueno van cayendo diferentes sitios recordad que bueno te van a regalar muchas fuentes como los eventos el pase de batalla las puedes comprar por ases aunque bueno no es lo más rentable tengo un vídeo acerca de qué hacer con los ases también puedes comprarse en el mercado por supuesto por platino pero es algo que siempre recomiendo más adelante vale ya hice también un vídeo hablando de uso del platino y cómo estimar dónde es mejor invertir el platino para conseguir daño vale y no es una de las primeras cosas que debería hacer un free to play vale por ejemplo hasta tener las gemas legendarias bastante avanzadas vale y también se pueden farmear haciendo una guarida oculta al día dos pisos de guarida oculta al día máximo seis gemas y farmeando hasta doce gemas haciendo actividades en grupo de cuatro vale o sea serían pues las fuentes que tenemos de gemas normales y al final hay que entender un poquito qué hace cada estadística cuál querríamos llevar y cómo elegir vale en general no es muy difícil al menos para pv pero veréis que hay ciertas condiciones que dependen mucho de otras condiciones previas que no se puede decir y valga para todo el mundo en cualquier situación que es el problema que tiene muchas veces este tipo de elecciones que no hay una decisión 100% correcta para todos los jugadores así que hay que dar los matices no para que entendáis un poco por dónde va la cosa en principio sólo hay seis tipos de gemas dos que entran en cada en cada uno de los huecos pueden los huecos rojos podemos elegir vida o podemos elegir daño vale eso podemos elegir las dos cosas vale en los azules podemos elegir armadura o podemos elegir aquí no tengo ninguno así que uno equipado podemos elegir penetración de armadura vale y en los amarillos podemos elegir potencia o resistencia así que sólo tenemos que entender esos atributos para saber que elegimos en cada uno de los huecos vale si el daño simplemente se va a sumar a este año aquí y no se va a multiplicar por la resonancia ni nada del estilo vale o sea si yo cambio una gema este número pues va a subir en esa cantidad vale puramente la vida igual tampoco se multiplica por la resonancia ni ninguna otra cosa y bueno si por ninguna otra cosa y sube esta cantidad pues en x en movimientos de vida pues esto subirá 500 o sea que no hace nada muy especial y bueno estas dos estadísticas pues son muy directas son las que se usan en pvp así que ya podéis suponer que los huecos rojos siempre van a ser muy buenos en pvp pero bueno los huecos rojos siempre van a ser de lo mejor en todas las condiciones vale porque suben estadísticas como el daño que es extremadamente importante y la vida que también es muy importante en pvp vale a lo mejor alguna build concreta lo necesita en pvp pero bueno también se haría con los huecos rojos y a nivel armadura y y penetración es muy diferente vale la armadura lo de reducir todo el daño sufrido es algo que nadie ha podido demostrar que funcione vale yo de todas las pruebas que he hecho no demuestran que reduzca el daño sufrido en de ninguna manera vale así que lo más importante que hace es que si funcione en el juego es reducir el daño cuando bloqueas vale en una cantidad extra vale si tienes más armadura que en penetración tienen tus enemigos vale en este caso yo no la tengo así que no aumentan probabilidad de bloqueo vale y qué pasa qué el problema es que la mayoría de clases tiene una probabilidad de bloqueo muy muy baja vale 6% por ejemplo tengo yo con el nigromante así que esta cantidad no es significativa para que la armadura valga de demasiado vale ya que cuando bloquee reducir un poquito el daño no va a hacer demasiado claro que también evita cuando te hacen un golpe crítico que te hagan más daño así que eso ya depende qué tipo de contenido estés haciendo si te van a hacer críticos o no pues fijaos que ahora mismo si me hiciera un crítico un enemigo de esta dificultad vale pues me haría un 48% más de daño porque mi armadura es inferior a lo necesario para la penetración que tienen los enemigos de esta dificultad vale estoy en infierno 4 actualmente y la penetración pues realmente es al revés lo que hace si no la armadura y aumenta tu daño golpe crítico vale yo lo tengo aquí inferior teatro yo creo que estoy en infierno 5 vale un momento ya pasa en infierno 4 porque las cifras me estaban descolgando un poco y bueno puede ser vale sí ahora sí vale me parece una armadura es un 19 superior a la armadura que tienen los enemigos de esta dificultad así que me aumenta el daño golpe crítico 11% vale así que esta es mucho más directa de entender vale el problema es que claro el lo que aumenta el daño golpe crítico depende de tu probabilidad de golpe crítico por ejemplo yo con el micropante cuando tengo todas las mascotas con este equipo tengo un 33% así que pues sería como en un tercio del tiempo aumentaría el daño golpe crítico de hacer el doble vale hacer 2,11 vale más o sea que es muy difícil de entender a vamos a decirlo así vale porque es hacer fijaos que hacer de 2,11 entre 2 estás haciendo un 5,5% más de daño y solo estás haciendo un 0,33 del tiempo así que realmente ese 11% aquí tan bonito a la hora de la práctica para mi build es menos de un 2% de daño adicional ¿de acuerdo? así que es difícil compararlo y para eso voy a recomendar el comparador de equipo que vais a ver luego ya me voy a mostrarlo para algunas cosas comparador de equipo que tengo en la web vale para valorar sin tener que estar haciendo estos cálculos o sin saber muchas matemáticas cuánto daño te daría subir el daño golpe crítico porque depende como digo de tu daño golpe crítico previo de tu probabilidad de crítico y cosas así vale y aunque parece que un 2% es poco realmente un 2% sería como ganar cuánto daño pues vamos a calcular del 5,143 por el 2% sería ganar 118 de daño o sea ganar 118 de daño ahora mismo sería el equivalente a perder esos 19 de penetración ¿vale? como veis hay ciertas condiciones donde parece que la penetración podría ser mejor por punto al menos que el daño incluso ¿vale? y es así hay condiciones en las que la penetración es mejor ¿vale? así que bueno como hemos visto la armadura es un poco pobre ¿vale? y la penetración parece más versátil para muchas clases la armadura solo es para compensar la penetración de los enemigos así que en PvP puede estar bien ¿vale? lo hablaremos ahora más en profundidad y también si tienes bloqueo pues tiene una mejora adicional porque aunque no estés compensando penetración te va a ayudar a reducir más daño cuando bloqueas y nos queda potencia y resistencia ¿vale? la potencia lo que hace es que duren más los efectos dañinos ¿vale? y bueno ahora mismo por ejemplo el tipo de bajo así que va a reducirla al 16% pero mi build no tiene efectos dañinos en sí que se vean afectados por esto ¿vale? porque principalmente son crow control o sea en plan aturdir, ralentizar, ese tipo de cosas es lo que se ve afectado por esto así que en mi build esto no tiene ningún sentido ¿vale? por ejemplo cuando estoy en PvE con esta build la potencia vale 0 si no la tengo no me afecta en nada ¿vale? y esto puede variar con algunas otras clases pero es importante saber que eso lo afecta en esas situaciones y la resistencia pues es lo contrario ¿vale? ahora mismo como lo tengo también por debajo de lo que requiere esta dificultad pues las duraciones de cualquier cosa que me hagan los enemigos está aumentado en 4% ¿vale? la diferencia es que esto siempre se pone en práctica porque siempre vas a tener enemigos que te pueden meter este tipo de efectos este es donde estés, en fallas te pueden meter, en PvP te pueden meter este tipo de efectos incluso si estás en una... no sé, en la guerra de clanes incluso tiene un miedo ¿no? el inmortal así que esto es mucho más útil y por eso la recomendación general es llevar todo resistencia ¿vale? en todo el equipo esto es una cosa que se puede decir ya muy rápido en las gemas amarillas lo más importante es llevar en todo resistencia si ya tu build se basara muchísimo, muchísimo en ese tipo de contenido que vas a hacer en hacer mucha pérdida de control y es importante que esa pérdida de control dure bastante pues podrías llevar potencia en su lugar pero solo en esa condición y solo para la build que uses en ese momento ¿vale? no la llevaría de forma general ¿vale? es mejor llevar de forma general resistencia ¿vale? y bueno con eso tendríamos aclarado una de las opciones lo difícil pues sería decidir por ejemplo penetración le damos prioridad o le damos prioridad a daño ¿vale? en PvP vamos a quitarnos un poquito de en medio sobre todo en cuanto a las gemas rojas en PvP mi recomendación siempre por cómo funcionan las cosas es que intentéis llevar esto bastante equilibrado multiplicado el daño por 10 es decir ahora mismo en PvP yo priorizaría daño en esta situación hasta que tuviera al menos 6.775 de daño ¿vale? y si no al revés de todas formas en PvP como las dos valen y es muy fácil que tengáis una gema roja del otro tipo muy subida siempre llevaría al menos una del otro tipo ¿vale? en puesto de llevar por ejemplo ahora mismo yo llevo todas de daño pero cuando hago PvP me quito una de daño y me pongo una de vida ¿por qué? porque también vale y tengo una de vida de más rango que la de daño por supuesto ya que si solo guardas una de ese tipo pues al final se te van acumulando más y ya tienes rangos por encima ¿vale? así que en PvP lo que haría llevaría lo que va bajo tengas todas las gemas rojas menos una que llevaría la contraria ¿vale? si pues imaginaos que tuviera estos cuatro huecos solo pues llevaría o tres de daño y uno de vida que sería en mi caso o llevaría tres de vida y uno de daño si el jugador tuviera las estadísticas descompensadas de otra manera ¿vale? eso por ahí ¿vale? y en PvE ¿qué pasa? pues en PvE realmente yo llevaría siempre daño ¿vale? es cierto que sea una build que va a recibir mucho daño que también podría seguir el mismo criterio que hemos hablado en PvP pero la mayoría de clases creo que no necesitan vida en PvE y podrían ir todo daño en los huecos rojos ¿vale? y a nivel azul pues de nuevo en PvE la armadura se puede decir que no vale nada así que iríamos full penetración porque no hay otra opción no hay otra opción y seguramente es una gema ahora veremos las comparaciones de daño a penetración para la hora de si intentas comprar unas gemas o conseguir otras por recompensa cuando puedes elegir ¿no? porque siempre realmente aunque parezca que no vas a elegir entre rojas y azules vas a elegir mucho porque a veces te dan la recompensa a elegir o si vas a comprar por platino puedes elegir en qué gastarlo ¿no? pero en principio en PvE sería full penetración full penetración y en PvP es donde te puedes plantear llevar ambas cosas tanto armadura como penetración ¿vale? si eres capaz de tener suficiente armadura para que ningún enemigo tenga penetración contra ti pues vas a aguantar muchísimo más y si aparte puedes llevar penetración pues puedes intentar hacerle daño a los otros también de golpe crítico el problema es que para muchas clases pues si tu penetración se queda por debajo de la armadura de tus enemigos pues la penetración en sí no te está dando nada ¿vale? es lo que lo hace un poco complicado elegir ¿no? puede ser incluso que jugadores con poco equipo que estén haciendo PvP como nunca van a llevar suficiente penetración para superar la armadura de los enemigos normales que se van a enfrentar en el campo de batalla es probable que la armadura fuera mejor en esa situación porque al menos estás haciendo que ellos te hagan menos crítico ¿vale? lo digo para que entendáis un poco cómo funciona la penetración pues es un poco cutre hasta que superas la armadura del enemigo que es cuando empieza a coger valor y empieza a darte daño a golpe crítico y bueno ahora veremos a qué cifras puede llegar pero llega a cifras bastante interesantes ¿vale? bueno y vamos a hablar ahora de eso con la hoja ¿vale? este es mi comparador de equipo estoy en la pestaña primero, en la pestaña de gemas ¿vale? con el daño que da a cada nivel ¿vale? bueno las copias que pide, los ecos que pide para subirlos, etcétera, etcétera ¿vale? y este es el zafiro ¿vale? la penetración de armadura que tiene estas gemas funcionan un poco raras, no entiendo muy bien por qué están así porque no se parecen en nada fijaos que a los primeros 5 niveles la penetración de armadura da muy poquito comparado al daño pero a partir del nivel 6 empieza a cambiar la cosa y se dispara muchísimo terminando siendo la penetración de armadura muchísimo más grande en valor que la de daño ¿vale? esto tiene algunas consideraciones que ahora hablaremos pero bueno, también hace que las gemas azules, los primeros niveles sean sin duda peores que la de daño cuando las vayamos a comprar ¿vale? aquí tengo también una pestaña que se llama penetración la penetración es muy difícil de estimar bien porque la fórmula es muy rara fijaos, he grabado aquí algunas fallas y no se sigue una fórmula correcta simplemente va creciendo pero no parece ser una fórmula muy sencilla como ese índice de combate y bueno estos son por ejemplo lo que pide inferno 4, inferno 5, ¿vale? 6,90 este sería el mínimo lo que ganes por encima de penetración de armadura de 6,90 pues empezaría a darte daño un golpe crítico y esta tabla aquí pues no está terminada tampoco porque la fórmula no la ha sacado nadie pero bueno digamos que al principio te da bastante lo que hemos visto antes con 16 puntos de 10% pero bueno luego va bajando bastante para conseguir el siguiente 10% te tienes que ir a 42 por encima de la armadura vale, etcétera, etcétera a 30 te tienes que ir a 82 40 pues ya aproximadamente a 171 esta cifra puede ser que sea un poquito menos entonces y bueno 50% es aproximadamente 400 fijaos que aquí ya el salto es muy grande de penetración de armadura pero bueno aún así puede ser significativo si podemos conseguir las gemas de alto nivel porque recordad que estas gemas empiezan a escalar muy rápido o sea llegar a 400 por encima no es tan difícil si te puedes permitir tener gemas de nivel 7 abajo por ejemplo vale, que bueno no va a estar al alcance al principio de muchos jugadores pero que sepáis que ahí está y bueno esas son las dos pestañas que quería mostrar y entonces vamos al comparador de equipo vale, aquí tengo el equipo de mi personaje aproximadamente vale, yo tengo 33% de crítico esto me cambia mucho las cosas tengo 10 de daño de golpe crítico aparte y bueno, ahora mismo tendría 11% de penetración en infierno 4 vale, y aquí he puesto la comparativa de si consiguiera ganar bueno, realmente 40% de penetración vale, que es lo que considero que empieza a rendir ya poco que sea 171 extra ¿cuánto daño equivale? porque recordad que esta tabla lo que pongo aquí me lo compara con aquella y me da la diferencia fijaos que prácticamente equivale a 513 de daño vale, 513 de daño y esto recuerdo que era tener solo 171 de penetración adicional vale, lo que podéis ver que si lo comparamos con las gemas normales es mucho más fácil conseguir eso con zafiros que con daño porque conseguir 500 pues tendrías que repartirte entre muchas gemas o subir muchas gemas más para conseguir esos 500 adicionales mientras que conseguir 171 pues en cuanto des este salto de aquí a aquí con unas cuantas gemas ya son 80 cada uno es que con que des salto realmente ahora mismo como tengo unos puntos solo tendría que subir 2 gemas de 5 a 6 para conseguir, bueno, serían si no, son 160 o sea que realmente llegaría o sea, solo necesito subir 2 más en mi situación mientras que para conseguir los 500 tendría que subir prácticamente todas las gemas rojas de 5 a 7 lo que es infinitamente más costoso vale, que subir solo 2 de 5 a 6 vale, así que como veis tenéis que tener en cuenta vuestra situación actual para saber exactamente qué poner vale, y bueno, no es despreciable y sobre todo en PvP en PvP como digo es muy variable porque no sabes qué armadura va a llegar cada jugador porque cada jugador puede llevar una estrategia diferente en cómo se ha puesto las gemas vale, así que puede ser que te pongas frente a acción y no valga para nada o puede ser que te pongas armadura y no valga para nada así que PvP es mucho más complicado tal vez si no eres una ballena tampoco te tengas que preocupar mucho y tal vez llevar una gema de armadura y lo demás de penetración o llevar, o como prefieras o llevar toda penetración o llevar toda armadura vale, como digo va a depender del oponente medio y es algo que no puedes saber vale, no sé si es que te dediques a analizar absolutamente a todos los jugadores que te cruces puede ser una opción, vale te puedes ver qué más o menos lleva el resto de gente y decidir en función de eso vale y lo otro que quería comentar es que creo que debería hacer un jugador así que no quiera pensar demasiado y quiera una decisión relativamente rápida vale pues creo que lo más importante sería vamos a volver a la otra pestaña lo más importante sería los huecos rojos creo que son más importantes en general porque creo que azules como escalan a largo plazo no va a hacer falta tantos huecos aunque bueno como va a ir escalando las dificultades tendrás que volver a conseguir el equipo así que idealmente querrías 6 huecos rojos 4 azules y 4 amarillos en el equipo los amarillos te da igual si llevas 3 no pasa nada o 2 incluso no sé si puede llegar a llevar 2 pero bueno tal vez diría que no porque el hueco azul creo que será el último siempre en angleto bueno así que por ahí serían los colores que queremos vale 6 rojos 4 azules y 4 amarillos y luego en PvE sin duda llevaría todo año en las rojas excepto que tu clase en 7 vida en cuyo caso llevaría una solo de vida y las azules pues penetración de armadura vale pero a la hora de mejorar que me centro en mejor pues lo que haría primero es tener al menos las 6 turmalinas vale de rango 5 vale que son las que dan 96 vale 92 perdón tendría 6 turmalinas de este tipo y una vez que tenga 6 turmalinas de este tipo me centraría en subir 4 4 zafiros a rango 6 vale por lo que hemos visto antes el salto de 5 a 6 es mucho más grande en los zafiros así que creo que sería el orden que llevaría inicialmente para cualquier jugador que no pueda que no quiera pensar demasiado vale y las amarillas pues bueno no te vas a caer en la cabeza porque nunca las vas a buscar como prioridad a no ser que vayas a meter dinero y comprar en el mercado así que pues todo resistencia y punto creo que sería la recomendación básica vale intentar primero 6 turmalinas a rango 5 y luego 4 zafiros a rango 6 y a partir de ahí pues de nuevo habría que hacer cálculos en la hoja a ver cómo va cambiando la cosa porque al final ¿qué va pasando? que conforme vas subiendo infiernos la apetación de armadura es ligeramente mejor y el daño es ligeramente peor porque cada vez tienen más daño base por lo que conseguir daño adicional te va a dar menos pero sin embargo suelen seguir ganando cada vez más probabilidad de crítico así que tu daño o golpe crítico suele ser mejor conforme avanzan dificultades así que a lo mejor esto que estoy diciendo ahora en infierno 4 si existe algún día un infierno 6 un infierno 7 puede que no sea lo más correcto así que creo que sería mejor luego volver a valorarlo ¿vale? pero como idea general creo que lo que he dicho aquí viene bastante bien y si tenéis dudas pues podéis usar la comparadora de equipo que para comparar este tipo de cosas ni siquiera hace falta rellenar todo muy bien solo necesitas rellenar pues básicamente tu daño tu probabilidad de golpe crítico y tu daño de golpe crítico de todas las fuentes con rellenar eso ya funciona bien para comparar este tipo de gemas normales no hace falta ni rellenar correctamente la configuración de tu build ni nada porque no lo está usando realmente porque esto afecta a toda tu build por igual pues nada un saludo y nos vemos en la próxima guía y nos vemos